Bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. Sin compromisos, la revienta. Traba presiona y recupera el balón. Intenta un pase al vacío. Se escapa por el lateral, a ver si puede mandar al centro. Ahí va a abrir el juego hacia la derecha. Pase al medio. Carballo. Un espectáculo súper fome hasta el momento. Escaso de emociones. Abren la pelota con ese pase a despacio. Desborde por el lateral, va a mandar al centro al área. Leighton. La tira entre líneas. Buen despeje, estuvo rápido y atento. El balón cruzó la línea y es lateral. Avance, no lo pueden parar. Quieren hacer daño por los laterales. Es un fierrazo descomunal. Una gran jugada, pero les faltó el gol. Hicieron la pared para poder abrirse camino por el medio. Pero no pudieron. Tiro libre, dice el árbitro. Ahí va. Emociona. Tremendo. Emociona lo que hemos visto. Acabamos de ver un gol. Un colazo extraordinario. Por favor. Y a esta altura, meter un gol en el tiempo adicional. Ahora, amigas y amigos, nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. En lo particular, su actuación me gustó muchísimo. Y estoy seguro de que a la gente también. Los jugadores deben estar muy contentos por el resultado. La cuestión es, podrán mantener la ventaja 45 minutos más. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. Acomódense en el sillón y no se mueva, porque el segundo tiempo ya está en marcha. El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo periodo como si estuviera en 0 a 0. Abre la defensa con un paso entre líneas. Centro al corazón. Aprovecha la posibilidad. Y Sobsay, me parece, ¿eh? Sí, fuera de juego. El arquero la manda lejos. Leiton. Después de aquel gol, justo antes del descanso. Todo sigue igual. 1 a 0, el marcador. Decide abrirla por la derecha. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó cortito con ese pase. O bueno, la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega. Estamos casi en el último cuarto de la hora de juego. Se la saca de encima La juega bien hacia delante Es un pase que rompe la defensa Falta nítida Infracción El árbitro se la acerca y lo trata de tranquilizar El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer La pelota acaba de pegar en el palo Ese sí que fue un tiro tremendo, potente El tiro fue al arco y provocó una gran reacción del arquero Pero a esa distancia tendría que haber sido gol seguro Se lamenta por la oportunidad perdida Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota al área como sea Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate Carvallo Ya no queda nada Están a segundos de quedarse con el triunfo Agónico final La tira al área Llega justo quirúrgicamente para rechazar ¡Gracias! ¡Gracias!